Buenas, soy Susana Estaba aburrida y me metí en Fallout a eso de construir y me fui a North Garden, a la playa y me han hecho una petición extraña Básicamente tenía mucho espacio para construir y dije voy a colocar la zona eléctrica en una casa alta para que el ruido no se escuche demasiado porque es bastante molesto No tengo añadido ningún addon así que está todo el juego básico básicamente, he quitado las expansiones lo he quitado todo porque muchas quests se bogean y como todavía no he terminado el juego porque me entretengo mucho con las cosas pequeñas básicamente me pierdo y a mí la construcción me vuelve loca Entonces, quería enseñaros a ver qué os parece si me podría ganar la vida yo en una época post apocalíptica como arquitecto Así que a petición de los habitantes de la playa de North Garden he hecho un centro de entretenimiento donde esconder las torres de energía o sea, las maquinitas de energía Así que vamos a salir del mapa ya sabéis dónde está alejo un poquito esto creo que se conoce más esta zona Esto, el castillo está por aquí el pico de North Garden está aquí arriba pues nada, vamos a ver qué va por fin, estas torres que se ven ahí las voy a quitar es que esas son las que tenía puestas temporalmente y empecé a construir esto estas son mis torres digamos que sirven para habitaciones y de paso tengo las torres de energía y las torretas las coloco arriba y en un espacio pequeño pues coloco todo cama, centros para construcción y torretas de vigilancia y lo hago todo ya que estoy aquí lo que he hecho un vistacito esta sería la primera planta tengo un poquito de lag aviso pues estoy tengo encargada de piezas del ordenador pero van a tardar una semana en llegar así que mientras llegan ¿por qué uso saco? porque ocupa un poco espacio sirven de cama y puedo meter seis por planta entonces le he puesto ahí una radio unas mesitas un balconcito así Tokuco siguiente planta no llevamos una vida fácil ya me imagino la me tampoco más camitas una alfombrita para eso de limpiarse los pies una cosa para que se te tenga ahí afilando las armas siguiente más seis camas por planta y por fin llegamos a la taraza donde he puesto yo el centro de vigilancia tengo tres puestos de vigilancia para los torretas focos de iluminación para hoy no sé si se me lo he visitado todavía y bueno están intercomunicados con la energía hacia abajo así tienen electricidad en todas las plantas ya veis más o menos como se queda construido el aspecto final pues ya veis como queda es una banderita ahí de los Milo's Men antes me gustaba mucho el bando de Valtek pero desde que me congelaron les pillaba un poco de tirrias a ver si así que no ahora pongo las banderas de Valtek la he quitado la he cogido todas fuera y he puesto el Milo's Men bueno yo empecé aquí haciendo una casita cuadrada así muy mona y dije no lo voy a subir un poquito más para arriba y lo subí a este nivel y luego dije porque me voy a conformar con eso subo otro nivel más y entonces luego dije es que queda muy cuadrado empecé a quitar cubos por el cubo y al final se me ha quedado así a ver este lateral que me hago veis el de arriba ahí con su balconcito una terraza ahí en medio no la quería cerrar porque queda como más cuco así puesto estético ¿no? o sea arquitectura ante todo no sé yo si me contratarían a mí en esta época ¿qué pensáis? me contrataría a alguien para crear así casitas tal me he puesto así por el lateral estilo futurista estamos en el número 2225 creo recordar 2225 vamos a entrar esto al principio era ya digo que era para la torre de energía subirla y que no hiciera mucho ruido si veis bien os escuchan la maquinaria desde aquí entonces luego empecé a retocar poner balconcitos adorno y al final dije bueno pues lo reconvierto aparte del centro eléctrico a una zona de asiento entonces escondí las tiendas de asiento como veis está sentado en el borde que curioso ¿no? y puse ahí unas máquinas para afilar y tengo aquí aquí me falta tengo un fallo de luz porque no doy luz más cerca otro balconcito las dos puertas de salida más balconcito una zona de entretenimiento que habéis puesto una mesa de billar puesta ahí en ronda así más para que quede más cómodo con sus trofeos de caza sus banditas mira esta si se ve ya podía prender la otra si son misas no la he aprendido de qué agujero debes escapar niña aquí hay que aprender a sentarse correctamente en mis asentamientos la gente tiene que tener un mínimo de compostura planta 2 bueno mejor dicho sí planta 2 esta planta es un poco así a lo mejor alguien se molesta porque es que a petición del público es a ver yo no practico estas cosas pero yo entiendo que hay gente que cree que es una necesidad vital y necesita esto pues bueno yo como me dimito a arquitectura le he hecho una un recreo ya sabéis ¿no? pues esto le he hecho ahí sus camitas para que tengan un poco de intimidad le he puesto aquí la máquina de condones su cubo de basura para que no sean cochinos y vayan dejando las cosas por ahí tiradas no, no ahí tenéis que dejar las cositas le he puesto lo para que no fumen y me queme en el edificio después lo que me ha costado o sea no es que hay una parrillada después de tanto ejercicio y se puedan poner otra vez un poco con más energía porque si quieren continuar eso es cosa de ellas ¿no? son cosas personales y tal y ahí no me meto yo solamente hago arquitectura a ver aquí un poquito de musiquita el ruido de unas habitaciones no se me dan ¿no? que puedan continuar con sus lúdicas y tal y algo munición lo que quiera a ver si se va el lag que me acaba de congelar la pantalla unas sillitas ahí para sentarse una radio por si quieren escuchar música y veis las pistas son bucas ¿eh? ¿quién se viene conmigo aquí? bueno a esta planta no lo sé yo pero me ha quedado bien vamos a cambiar de tema sigamos la otra terrazita más o menos son parecidas son como terrazas gemelas intenta que se venta y tal como ya lo he colocado aquí lo tengo que borrar y recupero el material y así más o menos como se ve mi playa de Lord Garden o sea aquí no tienen que cambiar de sal gracias a ti podré dormir toda la noche seguida para avaliar a ver lo que hagas en tu vida privada no me lo comentes yo suelo construir edificios hasta es una máquina de cigarros aunque es que tiene otra unas cositas un poquito de luz un poquito de luz en sus paraguas aquí una cafetería perdón la cafetería es la otra esta que tiene sus cositas de tortillas pretos calientes hacen pan su humedita y sus cosas no se van a salir a la tendera se han agarrado de fiesta esto es la tienda de caramelos si caramelos si se descongela la pantalla lo veréis esta es si cada uno si esto es de caramelos tipo de problema central química si si para los caramelos y yo no en fin pues esto aquí tenéis así es como queda y ahí he puesto pues toda la zona que estoy rodeando como lo siento ya tengo bastantes instalaciones pues he subido todas pues bueno esta es una torre para subir arriba las máquinas eléctricas los generadores y al final pues ha acabado siendo un sitio curioso extraño lúdico y divertido para además de uno a ver la decoración es que en eso ya no tengo tanta habilidad tampoco es que sea una cosa pero esto está como veis está hecho con los materiales básicos del juego o sea sin addons ni sin sin descargas de datos de estos de objetos extraños y tal no no esto está básico sin poner absolutamente nada y bueno lo pongo de noche para que se vea más o menos la distribución de luces y esas cositas y nada espero que os haya gustado ahí queda gracias